Ahí sí, dentro de mi mamá. ¡Valeo! ¡Tipo! ¿Qué te parece ya? ¿Qué te parece que no se va? Yo soy un concurrante con tata. Y me gusta tata. Yo le divinézco tata. De mi tata inger. Tata era un inger, tata. Má invártas a invárt. ¿Cómo? Lo hicimos. Lo hicimos. Yo le divinézco tata de tata. Tata. Da, de iubir, o iubir, o mamá. Ok, chiam. ¡Gracias! ¡Hornировoque! ¡Horni! ¡Horni! ¡Suscríbete! ¡Atidén! ¡He está Luftgep! ¡Horni! 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 No es así como se debe. ¿Qué? ¿A mancarlo cremoso? ¿Puedo ver si él? ¡Oh! ¿Puedo ver? ¿Dó, mamá? ¿Sus chelios? ¿Sus decir que se párneas? ¡Oh! 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 ''Sea a usted yار de caz cuatá la luna!" ¡Ah! ¡Ai, en capul, ușor! ¿Puful? Pai de patru ani n-am y usc puf. ¡No! ¡Ay, no m-ai băcat tu atâtea aia fără număr că! 4 años Sí, me ha bajado una gajita mixto Me ha bajado la máquina No, me ha bajado de párnaia a mi spl滞ado N avem patrunchi, mamă Eu nu fac Tui n-a făcut Vela-a făcut todum când era mică Doar o dată și după aia dat u�'ti cigarena Deci nu a cea da a face de cel nu la numazic așa Da Da No am făcut todum no hice ninguna otra mamá no, no hice una originalidad bueno, papá bien mamá mi cuván de honor o de orore papá ah, ah, ah Mamá, qué ores, mamá, qué de ores, încep să mă iubesc Mă iubesc de unul singur Cu... Cu mâna mea Deci, precaria într-un plan oblic Atunci mă oblic Mă iubesc de unul singur Deci, precaria într-un plan oblic Înゴi, ceruari